Workers, una coproducción México-Alemania, escrita y dirigida por José Luis Valle, se llevó el premio al mejor largometraje mexicano de ficción en el Festival de Morelia en el 2013. Y en la misma categoría, en el Festival de Guadalajara, del mismo año, ganó el Premio Mezcal. A nivel de anécdotas, son historias y visiones y cosas que yo quería contar hace mucho tiempo. Yo quiero mucho a la princesa. Pero hay que matarla. Cualquier obviedad. Y de pronto tenía miedo de, a ver, si hay una palabra que es como la divisa de la película, es sutileza. Eso quería yo. En el 2013, Workers ganó como mejor película en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, España. Y el Festival Internacional de Cine Latinoamericano de Biarritz, Francia, le concedió el mismo galardón. Yo creo que hay una especie de hartazgo del cine de inmigrantes, pero es por prejuicio. Y es eso, juicio previo, ¿no? Ni siquiera las ven y las juzgan, ¿no? Y así en general, no, no, es que ese es un cine aburrido. Ah, ya no más con eso, por favor. Yo vi lo mismo el cine de holocausto, ¿no? Ay, no, otra vez no, el chantaje del siglo. Por Dios, no hay un tema más rico, ¿no? Como una mina de oro de historias que la Segunda Guerra Mundial, imagínate, ¿no? Entonces es eso, es un juicio previo, ¿no? No, 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 no.